Tras haberse llegado a algunos acuerdos con la administración municipal, los padres de familia de la escuela José Antonio Galán determinaron ocho días para esperar que se lleve a cabo lo pactado. Hay que esperar que cumplan, si me entiendes, nosotros como padres de familia dimos una tregua de ocho días para ver si nos iban a dar la posible solución. De que nos arreglen la escuela, por el momento no es posible, pero si queremos que lleguen a donde está el problema de la escuela, porque el hecho de que nos vayan a decir que nos van a reparar la escuela sin darnos ninguna seguridad de los niños, entonces no podemos, si me entiendes. Entonces dimos una tregua de ocho días, que si en ocho días no veíamos ninguna movilidad de parte de la alcaldía y de la Secretaría de Invías, nos tomamos la escuela Santa Clara, el colegio y la escuela Bermejal para poder ser escuchados nuevamente. De lo contrario irán nuevamente a tomar acciones en son de protesta con el objetivo de que se agilice el proceso a desarrollarse para la reparación de la infraestructura del plantel educativo.